Voy a explicar paso a paso cómo se puede sacar un núcleo de una caja rústica. ¡Qué belleza amigos! Es una caja rústica que tengo. De aquí saco panales. Estamos sacando la rica miel. Luego vamos a sacar las crías y vamos a añadir a los marcos. Para eso vamos a tener un hilo para amarrarlo para que no se caiga cuando esté en los núcleos. Luego de dos semanas hay que volver a ver el núcleo para ver si la abeja reina ya va a nacer. Y una vez que nazca, pues genial, ya se lo puede poner a la caja más grande. Van a ver esto hasta el final. Papi, saludar. Aquí estamos con la máscara. Porque están malísimas las abejas. Aquí estamos amigos. Yo por fin le pongo máscara porque ya me dieron muchas abejas. Así que ya saben, estamos a todo dar. Vamos a sacar de aquí un núcleo con las crías que tiene. Lo que tienen que hacer amigos es con el lado siguiente sacan de allá los panales y lo amarran con un hilo. Lo ponen ahí cabalito, el panal al marco y lo añaden ahí. Añade el capellino al portanúcleo. Con cuidado, con cuidado. A ver. Un dato importante, tienen que añadir la mitad de las abejas, la mitad de la colmena de la caja al portanúcleo. Para que ellas protejan a las crías que van a nacer y también hagan una nueva reina. Esto se pone interesante. Vean el video hasta el final. Volvimos exactamente de 12 días. Mira, ya nació la abeja reina justo hace rato. No logré filmarlo, pero ahí está. Mira para que vean. Ahí está la abeja reina. También van a nacer todavía otras abejas reinas. Miren. Qué belleza, amigos. Miren las siguientes imágenes. Volví de dos meses y estaba súper llena la parte de abajo de la caja. Así que hay que poner una alza ahí para que trabajen ya y hagan una miel buenísima. Eso quiere decir que ya no hay espacio adentro y debemos poner la alza, la parte de arriba. Qué locura. Hay muchísimas abejas seguramente.